Sol, la luna y las estrellas las que me vieron nacer Como bruja, como hechicera en cuerpo de mujer Como bruja, como hechicera en cuerpo de mujer Me quemaron, me han matado, pero yo he vuelto a nacer Como bruja, como hechicera en cuerpo de mujer Me quemaron, me han matado, pero yo he vuelto a nacer Como bruja, como hechicera en cuerpo de mujer Yo te pido, Dios amable, quiero volver a nacer Como bruja, como hechicera en cuerpo de mujer Como bruja, como hechicera en cuerpo de mujer Me quemaron, me han matado, pero yo he vuelto a nacer Como bruja, como hechicera en cuerpo de mujer Me pareciera que cada muerte violenta de las mujeres potosinas Está condenada a la impunidad Y con ello la falta de justicia para cada una de ellas y sus familias Hoy por hoy exigimos justicia para nuestras hijas, hermanas, primas, tías y cada familia de ellas Esto no es el fin y no nos quedaremos calladas Tenemos derecho a una vida libre de violencia Justicia para Susana Guadalupe Viramontes Cruz Justicia para todas las que ya no están Justicia Tiene que parar esto No somos objetos Siempre lo he dicho Nacieron de una mujer, no pueden hacerle daño a otra Tenemos que unirnos Protegernos entre nosotras Y aquí estoy frente a ustedes Pidiéndoles Ayuda A ustedes como ciudadanía y a las autoridades Para que me den casos claros Cosas claras ¿Dónde está mi hija? Y no hay nada Gracias ¡Vamos! ...de el Estado los cielos Las calles ¡Qué tienden los jueces Y los judiciales! Hoy o Wish Vamos por haber清итан Nos quitamos la calma Nos sembraron miedo Nos precieron hadas A cada minuto de cada semana Nos roban amigas Nos matan hermanas Destrozan sus cuerpos Nos desaparecen Me olvide sus nombres Por favor Señor presidente, por todas las compas marchando en reforma, por todas las morras peleando en solera, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia y vamos por cada desaparecida, que rezo en la suerte y nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, yo todo lo reino, yo todo lo rompo, si hoy hay un fulgano que apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra, si toca la una, respondemos todas. Soy Gala, soy Moni y soy Xiomara, soy Odali, soy Cintia y soy Mazana, soy la niña que subiste por la fuerza, soy la madre que ahora llora por sus muertes, y soy esa que te hará pagar las cuentas. ¡Justicia! 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 Por todas las compas marchando en reforma, por todas las morras peleando en sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que razón es fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. Si retiemblen sus centros la tierra, al solo abogir el amor, aunque nos hayan matado, aunque nos hayan quemado, volveremos a nacer, porque ser mujer es lo más punk que existe.